Veo tu cuerpo bailando conmigo En la pico tu cuerpo bailando conmigo Pégate pa'narte, casico Pégate a mi cuerpo bailando conmigo Ven, pégate pa'narte, casico Veyo tu cuerpo bailando conmigo Ven, pégate pa'narte, casico Pégate a mi cuerpo bailando Y suéltate cuando estemos sudando Pégate a mi cuerpo bailando y suéltate, donde estemos jugando Pégate, solo quiero probar, quiero bailar Pégate, solo quiero probar, quiero bailar Mami, tú eres mi mujer, mi bella cama Pégate, solo quiero probar, quiero bailar Pégate a mi cuerpo bailando y suéltate, donde estemos jugando Pégate a mi cuerpo bailando y suéltate, donde estemos jugando Pégate, solo quiero probar, quiero bailar Pégate, solo quiero probar, quiero bailar Azotándote, quieres caer en toda la noche castigándote en el romance de la noche Te doy muy duro, escucho los gritos de ese muro Y si te doy bien sola, entonces pibes quealtenes bien duro Azotándote, quieres caer en toda la noche castigándote en el romance de la noche Si te doy muy duro, escucho los gritos de seguridad y si te doy que sobe, no se pide que te dé bien duro. A mi me gusta que te dé en pleno, me pégate, ven, castigándote. A mi me gusta que te dé en pleno, me pégate, tú no te dé en pleno. Ven, a tu no salte, ven, pégate, tú no te. Ven, a tu no salte, ven, pégate.